Aquí tenemos una romántica de las que hicieran por mostrar dos paredes variando la música se disfruta más El cariño que perdí nunca más regresarás Por el que no le merecía, por el que no le supe dar un poquito de mi vida Cuando yo la vi para ti, no la pude retener Y hoy me da pena es de sufrir y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a creerla Y cuántas veces una lágrima vení rodando por sus ojos Cuántas veces un sonrío es la misma romperla en mis senos Y el cariño que perdí nunca más regresarás Por el que no le merecía, por el que no le supe dar un poquito de mi vida Sabor Bailando de cachete Mejilla con mejilla Rodilla con rodilla Y barriga con barriga Y barriga con barriga con barriga con barriga con barriga con cariño Cariño, te perdí, nunca más regresarás, porque no le merecía, porque no le supe dar un poquito de mi vida. Cariño, te perdí, nunca más regresarás, porque no le merecía, porque no le supe dar un poquito de mi vida. Cariño, te perdí, nunca más regresarás, gracias por los aplausos.